¡Viva Suecia! ¡Viva México! 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 y no me quiso llevar, y no me quiso llevar, para que se guarda que arruinó. Me dijo a su compañera, vámonos a navegar, a ver que salga primero, al otro lado del mar. Ariles y más, ariles, ariles de aquel que vino, a la rama y un tapado, se le murió en el cabina. Ariles y más, ariles, ariles de mar y sal, el que viva con las amigas, pero le ponía el mar. Ariles y más, ariles de mar. Mi nombre es Maud Linnqvist y yo play guitar y singe. Gracias por que nos llegó, ha sido fantástico y divertido.